Cuando yo llegué, el accidente se acababa de producir. Había tres coches aparcados delante del mío y yo llegué de cuarto. Y ya la chica que había atropellado estaba cadáver y la furgoneta había huido. Un motorista, que es el que iba detrás justo de la furgoneta, y se dedicó a buscar al que se había fugado, y como no lo encontró, volvió a asistir enseguida a los jóvenes. La chica, insisto, estaba muerta y el joven estaba conmocionado. Estaba entumbado, se levantaba, yo la veía sangrando por la cara, y estaba conmocionado, gritando, es mi novia, es mi novia. Yo creo que todavía no era consciente de que había fallecido.